Llegó la hora de la verdad, en la que tras exponer los juegazos de las categorías de bronce, plata y oro, momento fuera de sacar la artillería pesada, exhibiéndolos que, para mi gusto, fueran los 10 diamantes de la 128 bits de SEGA. Número 10. The House of the Dead 2. Incontables fueron las monedas de la que llegamos a echar dentro de esta condenada recreativa de la mejor SEGA de los años 90, que, sabiamente, logró hacer su magia traspasando el genuino videojuego de pistolas a los circuitos de la poderosa Dreamcast, presentándose técnicamente casi a la misma altura que el original de los salones arcade, pues pese a notarse la mano de la censura, este seguía luciendo sus gráficos punteros, reforzados por las aterradoras melodías, acompasadas por los destacados sonidos FX que perfilaban las buenas formas de esta terrorífica secuela, donde dos de los mejores agentes de la AMS deberán ir tras los pasos del trastornado Goldman, el pérfido científico quien con sus aberrantes creaciones pretende acabar con toda la humanidad, lo que mediante nuestra pistola, o tirando del control pad, tendremos que afinar nuestra puntería liquidando a las oleadas de engendros que se nos cruzarán por los peligrosos pasajes cargados con elementos interactivos, por los cuales sobre la marcha, deberemos tratar de poner a salvo a cuantos civiles nos fuera posible, puesto que aparte de obtener una mejor puntuación, o algunos ítems de nuestro mayor interés, nos llegarán a descubrir los caminos alternativos que se pueden presentar, atravesando los peligrosos senderos que conforman los 6 capítulos de los que se compone la aventura, unos niveles variados, detallados y a cada cual más desafiante que el anterior, en donde naturalmente, no faltarán las épicas batallas con los jefazos más aberrantes que serán nuestro último obstáculo para dar carpetazo a la respectiva zona que los mismos custodian, siendo estos combates y el conjunto de la aventura, un reto placentero que desbordaba calidad, y cuyo único defecto, tal vez fuera que ésta se nos hiciera demasiado corta, dependiendo del nivel de dificultad, el número de vidas y la cantidad de continuaciones con las que iniciemos nuestra emocionante partida, en la que jugando solos o acompañados por un colega, nos aguardaba la diversión más aterradora, convirtiéndose por ello en uno de los grandes referentes de los videojuegos de pistola que podemos encontrar, rebuscando entre las mejores opciones de la blanquita de SEGA. Número 9. Red. La obra maestra de United Game Artist, producida por el legendario Tetsuya Mizuguchi, cuya propuesta vanguardista, desafiando el género de los matamarcianos, combinaba la jugabilidad inmersiva con unos gráficos psicodélicos, respaldados por las melodías electrónicas más cañeras que hubieran entrado por nuestros oídos, dando como resultado esta mezcla explosiva, donde su innovador enfoque, centrado en la sinestesia, estimulando nuestros sentidos, nos transportaba directos a este mundo cibernético abstracto, en el que controlando a nuestro avatar, lucharemos contra los virus desatados por una IA descompuesta, avanzando por la pantalla sorteando los obstáculos, al tiempo que pulverizamos los enemigos virtuales mediante la destreza y los disparos precisos, creando con ello las notas musicales que subirán nuestra puntuación, a su vez que pueden esconder tanto los nodos destructivos, representados por unas bombas que utilizaremos cuando lo veamos oportuno, como también podemos obtener los nodos de progreso, mediante los cuales evolucionar por niveles, llenando la barra situada en la parte inferior izquierda de la pantalla, siendo esa la clave de este Rail Shooter Game, donde la sincronización de las melodías electrónicas con la propia jugabilidad nos sumergía de lleno en este precioso videojuego, cuyos gráficos minimalistas y estilizados, se combinaban con los impresionantes efectos de luces y colores cargados, bailando al son de la música, orquestada por las acciones del propio jugador, quien deberá conquistar las 5 áreas abstractas, quedando en ellas totalmente fascinado por la experiencia sensorial que vivirá tratando de superar su viaje psicodélico, donde por supuesto, también se darán las pertinentes batallas con los jefazos de rigor, que pondrán el justo punto de dificultad a este juegazo. Una revolución que trascendió los límites de este género, y que a día de hoy, sigue resultando emocionante poder echarte tus buenas partidas, por lo que para quienes buscasen algo diferente con lo que vivir nuevas experiencias, les recomiendo que no tengan miedo a lanzarse directo a por esta obra de arte, considerada por muchos como una de las joyas más deslumbrantes de la última videoconsola de SEGA. Número 8. Jet Set Radio. Pura explosión de creatividad de la mano de Smilebit, que cautivándonos con la estética impecable de los coloridos gráficos recreados mediante la célebre técnica Cell Shadding, nos ofrecía una transgresora aventura, en la que sumergiéndonos dentro de la cultura del arte urbano, formaríamos parte de una banda callejera de patinadores rebeldes conocidos como los GGs, con quienes deberemos patearnos los diferentes distritos de Tokyo Toh y los propios de Green City, dejando nuestra marca por medio de los grafitis, al tiempo que lidiamos con las tres bandas rivales, evitando en plena contienda acabar detenidos o acribillados por la policía, así como llegado el momento tendremos que lidiar con los temidos Golden Rinos, los asesinos de élite que actúan bajo las órdenes de Goji Rokaku, quien pretende apoderarse del control de la ciudad. Un argumento simple para un videojuego fresco, cuyo control sobre los patinadores, al menos para mi gusto, no terminó de estar todo lo pulido que debiera, pese a que por fortuna gozaremos de una rápida respuesta ejecutando los grafitis mediante las reservas necesarias, donde los murales más grandes precisarán de varios botes que emplearemos encadenando la secuencia correcta a fin de poder pintarrajear la superficie que se precie. Todo ello sin dejar de lado las acrobacias que nos servirán tanto para alcanzar los puntos marcados como para darnos a la fuga, viviendo bajo este ambiente la experiencia más gamberra, sonando de fondo las increíbles melodías, cuya ecléctica selección de canciones de diversos géneros aportaba ritmo y energía para cumplir con los múltiples desafíos que sobre la marcha tendremos que superar. Siendo por todo esto que os comento, un clásico atemporal que sigue siendo apreciado por su estilo desenfadado, su jugabilidad innovadora y su atmósfera vibrante cargada de humor callejero, forjándose por todo ello como uno de los juegazos de SEGA que mayor impacto causó dentro de la cultura de los videojuegos, y que por ende fuera otro de los grandes imprescindibles de la poderosa Dreamcast. Número 7. Virtua Tennis. Uno de los títulos más emblemáticos de los salones recreativos, cuyo traspaso a los circuitos de la 128 bits de SEGA sería recordado como todo un hito de los videojuegos deportivos, pues la maravillosa propuesta con raqueta en mano nos adentraba en el mundo del tenis bajo el prisma de los juegos de estilo arcade con leves tintes de simulador, presentando una jugabilidad fluida y accesible mediante su control simplificado para brindar la mejor experiencia. Remarcando por ello que la IA de la consola nos puede llegar a ofrecer un reto que roza el infierno si jugamos en el nivel de dificultad más elevado, por lo que de entrada conviene que no nos vengamos arriba tratando de conquistar cualquiera de los tres modos de juego, de entre los cuales, tal vez el más interesante fuera la opción de World Circuit, puesto que dentro de este modo, no solo nos mediremos con los campeones del mundo, obteniendo mediante la victoria nuestro buen dinero que usaremos para, por ejemplo, desbloquear nuevos torneos, pistas o la diversa equipación, sino que también tendremos la ocasión de participar en unos pequeños minijuegos de entrenamiento de lo más curiosos. Pura diversión la que nos espera en este viaje por el mundo, que se complementa perfectamente con los modos arcade y exhibición, donde nos aguardan 8 tenistas reales, más otros 10 inventados por SEGA, para con cualquiera de ellos, batirnos en los 10 estadios de los que dispondremos, ya fuera jugando en el modo single, o echando unas partidas a dobles para mayor desafío. Todo ello reforzado por un apartado gráfico deslumbrante, presentando los detallados modelos de los tenistas con sus animaciones fluidas, así como la recreación de las vibrantes pistas llenas de vida y las enérgicas músicas que nos acompañan, capturaban la emoción e intensidad de un verdadero partido de tenis, sumergiéndonos en las bondades de este clásico, que por méritos propios, sigue siendo considerado como todo un prodigio de los videojuegos deportivos. Número 6. Headhunter. Para mi gusto, el mejor videojuego de acción e infiltración de la 128 bits de SEGA, cuya historia transcurre en una ciudad del futuro, donde los criminales no solo pagan su deuda con la sociedad privándoles de su libertad, sino también mediante la donación obligatoria de órganos. Un enfermizo castigo para mantener a raya a los altos índices de criminalidad, quedando dicho control bajo responsabilidad de la Anticrime Network y sus mercenarios, los Headhunter. Siendo Jack Quaid considerado como el mejor de ellos nuestro principal protagonista, con quien nada más arrancar la aventura, nos encontramos en el pellejo de este tratando de escapar de un laboratorio secreto que, tras conseguirlo, en plena calle terminará perdiendo el conocimiento, para luego despertar en un hospital sufriendo de amnesia y con su licencia de Headhunter sorpresivamente revocada. Un mal día para nuestro hastiado soldado, quien en busca de recuperar su trabajo y de paso sus recuerdos, deberá superar una serie de pruebas de realidad virtual e ir a la caza de algunos de los criminales más peligrosos de la ciudad, todo ello motivado en parte por el misterioso asesinato del fundador de la agencia, cuya hija y el antiguo supervisor de Jack, nos ayudarán durante el transcurso de la investigación adentrándonos en esta trama repleta de oscuras conspiraciones. Lo que para llevar a buen puerto nuestra noble misión, echaremos mano del sigilo y de nuestra versatilidad con las armas, así como de la destreza de Jack montando su flamante moto, con la que nos moveremos por la ciudad para progresar en esta increíble aventura, la cual técnicamente fuera recreada con unos gráficos detallados, de igual modo que los efectos de sonido y la contundente banda sonora reforzaban el buen empaque de este juegazo, desafiante como pocos y algo tosco en cuanto al control se refiere, pero que no en vano nos ofrece una experiencia cautivadora en este entorno futurista plagado de peligros que hicieran de Headhunter uno de los títulos más destacados e imprescindibles de la blanquita de SEGA. Número 5. Metropolis Street Racer. Sin duda, el rey de los simuladores de conducción de nuestra querida Dreamcast, una leyenda que sirvió de base para forjar la magnífica saga de Project Gotham Racing con la que de igual modo que para con el juego que nos ocupa, su creadora, la desarrolladora Bizarre Creations, dejó una huella imborrable en el mundo de los videojuegos de carreras. Y es que partiendo con este titulazo de la consola de SEGA, dentro del mismo competiremos en las 3 icónicas ciudades que veis en pantalla, cada una con sus 3 circuitos reales y sus múltiples tramos, maravillándonos en ellos con la recreación al detalle de las variadas pistas, sobre las cuales podremos pilotar cualquiera de los 48 coches que llegarán a estar disponibles. Una cantidad nada despreciable, presentando en este surtido algunos bólidos de lujo que con gusto nos haremos para nuestra propia colección virtual si conseguimos los Q2 necesarios, siendo estos la moneda del juego que iremos acumulando o perdiendo en función de si logramos conquistar los diferentes desafíos presentados en la modalidad Street Racing. Un reto que deberemos superar para poder desbloquear los coches de nuestros sueños, pudiendo llegar a guardar hasta un máximo de 6 vehículos en nuestro garaje particular al que también tendremos acceso compitiendo en algunos de los otros modos de juego. Destacando que dentro de las opciones de la modalidad Quick Race del Single Player, no solo podremos elegir tanto las condiciones climáticas como la hora del día, sino que la misma puede reflejarse en tiempo real mediante la sincronización del juego con el reloj interno de la consola. Una pasada que nos vuelve a demostrar las bondades de Dreamcast cuando con talento se les acaba partido a sus enormes posibilidades. Lo que huelga decir que como bien se puede observar, a nivel técnico estamos ante uno de los juegos de carreras más brutos de todo el catálogo de la blanquita de SEGA, que además de lo bárbaro que lucen tanto los vehículos como los propios circuitos, los sonidos FX dejaban en pañales a las propuestas de la competencia, así como la BSO rozaba a la perfección con las músicas de altura que nos acompañaban durante las carreras. Lo que unido al pulido control de los coches, tanto con mando en mano como con el volante oficial, para mi gusto hicieran de este señor juegazo, la mejor oferta de la consola en cuanto a simuladores de conducción. Número 4. Soul Calibur. Posiblemente, el videojuego de lucha más elogiado de todo el catálogo de la consola. Lo que dice mucho de esta bestia de Namco, presentada en nuestra flamante Dreamcast como una mejorada versión del genuino juego de los salones arcade, al que a nivel técnico, tal como se puede observar, lo superaba por mucho, aún manteniendo en todo momento la extraordinaria fluidez en pantalla, y por supuesto, conservando el completísimo sistema de combate, del que batallando sobre los 17 detallados escenarios, darían buena cuenta los 19 guerreros que fueran en busca de la legendaria Soul Calibur, sirviéndose cada uno de los combatientes de su propio estilo de lucha y equipados con su arma predilecta, que deberemos dominar para sacar partido a los variados combos y contraataques de los que daremos buena cuenta enfrentando a cualquiera que osara medirse con nosotros dentro de los variados modos de juego de los que llegarán a estar disponibles. Lo que huelga decir que de entre los mismos, la opción Mission Battle fuera de lejos la más interesante, puesto que moviéndonos por el extenso mapa en forma de tablero, iremos en busca de los diferentes desafíos, para poder desbloquear nuevos luchadores, escenarios, armas y trajes alternativos, entre otro tipo de material por el que bien merece la pena invertir nuestro tiempo batallando sin cuartel, aunque en verdad no necesitamos de ningún incentivo extra para disfrutar del simple hecho de recrearnos con las bondades de este juegazo, cuyo alto nivel de detalle marcado sobre los guerreros y los propios escenarios de combate contribuyen a crear una experiencia visualmente impactante que aún se mantiene intacta incluso midiéndolo con los estándares actuales, pues la excelente respuesta en el control, unido al espectáculo gráfico y las destacadas melodías que nos acompañan en cada combate, convirtieron a esta entrega de la blanquita de SEGA en una verdadera joya de los videojuegos de lucha que hoy día sigue siendo disfrutado por millones de jugadores. Número 3. Sonic Adventure 2. Persiguiendo la estela de la primera aventura, llevando a nuestro erizo azul por el mundo de las tres dimensiones, nos encontramos que en esta destacada secuela, prescindiendo de un mapeado central a modo de zona de paso, la historia nos metía de lleno en plena acción, pudiendo elegir vivir la aventura desde el punto de vista de los héroes o bajo la perspectiva de los malotes, presentando a cada personaje con sus propias habilidades marcadas para con ellas cumplir sus respectivos objetivos. Y aunque a la práctica estamos ante las dos caras de una misma moneda, pues el reverso de cada personaje, en esencia, repite la misma mecánica dentro de su propia historia, la variedad de situaciones nos enganchaba lo suficiente como para borrar toda sensación de tedio. Lo que unido a los impresionantes gráficos, estrujando las posibilidades de Dreamcast, plasmando los entornos detallados y coloridos, moldeaban la genial aventura, donde Sonic, enfrentando al misterioso Shadow junto al resto de los involucrados, nos ofrecieron el que para muchos fuera el mejor videojuego plataformero de la consola, el cual además contaba con un modo multijugador que con sus diferentes desafíos, ofrecía una emocionante experiencia para que dos amigos pudieran verse las caras dentro de los distendidos minijuegos, todos ellos al servicio de la diversión tal como lo hiciera la aventura principal, donde la solvente jugabilidad, a veces algo loca por momentos, convergía con unos gráficos impecables y una banda sonora de altura que como en el caso de la anterior aventura, presentaba canciones pegadizas, complementándose perfectamente con la acción en pantalla para impulsar la emoción del juego que hicieran del mismo, un buen ejemplo de lo que fuera capturar con sabiduría la esencia del universo de Sonic. Y es que este memorable videojuego, con más de dos décadas cargando sobre sus espaldas, sigue siendo amado por los fans del erizo azul, quienes algunos de ellos, justamente con esta excelente aventura, corriendo lágrimas por sus mejillas, se despidieron a lo grande de la última videoconsola de SEGA. Número 2. Resident Evil Code Veronica. El gran clásico de Capcom forjado para la 128 bits de SEGA, que siendo considerado por muchos como la verdadera cuarta entrega de la saga Resident Evil, esta se nos presenta como una excelente aventura de terror, marcada por una narrativa más compleja de lo que nos tenían acostumbrados, pues en ella, los hermanos Redfield, cada uno por separado, debía hacer frente a los mellizos Ashford y al pérfido Wesker, quienes bajo sus propios intereses, intentarán por todos los medios que nuestros valientes no puedan escapar de su infierno particular. Dando inicio la historia con la joven Claire, quien aunando fuerzas con un desconfiado sujeto llamado Steve, tratará de salir con vida de una base militar de Umbrella, donde descubriremos nuevos y oscuros secretos que guardan relación directa con la pérfida corporación. Siendo el guión de esta entrega tan remarcable como su apartado gráfico, que sin ser lo más bruto de la consola, el salto a los mundos completamente poligonales resultó más que convincente, maravillándonos con efectos marcados por dinámicas de luces, físicas de infarto y otro tipo de virgarías técnicas, tal que así como las propias cinemáticas generadas en tiempo real, cuyo despliegue de polígonos y texturas nos dejó a todos con la mandíbula desencajada. Mientras que, sorpresivamente, en cuanto a la jugabilidad se refiere, Shinji Mikami y su equipo se mostraron mucho más conservadores, puesto que seguíamos con el control tipo tanque. No obstante, gracias a las tres dimensiones nos brindaron enfrentamientos más intensos y desafiantes, manteniendo una constante sensación de peligro, abanderada principalmente por los putrefactos zombies, aunando fuerzas con otras peligrosas criaturas como los bizarros Bandersnatch o los clásicos y letales hunters, entre otras monstruosidades que nos ofrecían nuestra buena dosis de terror, aderezada de por medio con los ingeniosos puzles a resolver, donde algunos de ellos planteaban nuevos retos, que sin duda, quedaron grabados a fuego en la memoria de muchos. Siendo por ello un señor juegazo en toda regla, visualmente impactante para su época, respaldado por unas perturbadoras melodías que perfilaban la terrorífica experiencia de este excelente survival horror, cuya calidad no solo elevó su estatus al de uno de los mejores videojuegos de Dreamcast, sino que también fuera justamente reconocido como una de las grandes joyas de la incombustible franquicia de Resident Evil. Número 1. Shenmue 2. Continuando con la historia de venganza de Ryo Hasuki, tras los pasos del pérfido Lan Di, nuestro joven protagonista, viera extendida su búsqueda por la lejana tierra de Hong Kong, en la que poniendo en práctica todo lo aprendido en su anterior aventura, nos encontramos con el mismo planteamiento, pero potenciado a niveles de locura, por lo que si la primera entrega no te gustó, difícilmente lo hará su magnífica secuela cargada de diálogos, minijuegos y grandes momentos de acción, tanto centrados en las peleas callejeras, como en los intensos eventos donde deberemos pulsar la secuencia correcta, presentándose si cabe, mucho más desafiantes que los del primer Shenmue, donde la relación de los personajes que se cruzaron por el camino de Ryo no se puede medir a lo que viviremos con los nuevos amigos y aliados que nuestro valiente hará en esta excelente aventura, para la cual, se prescindió del doblaje americano en detrimento de las voces japonesas, que dicho sea de paso, le daban un acabado perfecto. Y aunque lamentablemente, de igual modo que ocurrió con la primera entrega, esta secuela no contó con subtítulos en español, por lo menos el contenido del diario, ni que fuera de aquella manera, sí que llegó a presentar los textos a nuestro idioma. Un detalle que fuera de agradecer para poder disfrutar de esta experiencia inmersiva, cuyo realismo plasmado en el mundo que nos rodea, recreado el mismo con un alto nivel de detalle, impregnado por la impresionante dirección artística, y reforzado por una memorable banda sonora con sus preciosas melodías, en su conjunto, aunando fuerzas con su propuesta jugable, arropaban la narrativa cautivadora que se haya tras las incontables líneas de esta maravillosa historia, dejando para los amantes de este tipo de propuestas, una marca indeleble en la propia historia de los videojuegos, y que por ello, no podía más que colocarlo en la primera posición de los 10 diamantes de la consola, y por extensión, coronarlo como el número 1 de este primer top 40 de la 128 bits de SEGA, el cual, considero que reúne una buena cantidad de joyas, que en su conjunto deseo que os haya convencido, pese a que soy consciente de que me he dejado muchos juegos en el tintero, no siendo pocos los candidatos de mi particular selección, que por los pelos, no tuvieron su lugar entre las 4 categorías, pero que de darse la oportunidad, si la demanda lo requiere, muchos de ellos tendrán su ocasión de lucirse en una posible futura segunda edición de los top 40 de la última videoconsola de SEGA. Másinen, gracias si yo me heble. Másinen, gracias antes. Buegos, gracias a tu. Gracias por ver el video.